Ibaraco 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ella lo vamos! ¡Ya leo! ¡Ya leo! ¡Y baró! ¡Y ya o mío! ¡Y baró! ¡Y ya o mío! ¡O cuacuco! ¡Huele pio! ¡O cuacuco! ¡Huele pio! ¡Ella lo vamos! ¡Y ya o mío! ¡O cuacuco! ¡Y a ver el aroma! ¡Y a ver el aroma! ¡Y a ver el aroma! ¡Pocun, pocun! ¡Pocun, pocun! ¡O ni Poguang! ¡Pocun, pocun! ¡O ni Poguang! ¡Poguang, pocun! ¡Pocun, pocun! ¡Pocun! ¡Pocun! ¡Y a ver el aroma! ¡Firat! ¡Y a ver el aroma! ¡Huele piof! ¡Y a ver el aroma! ¡Y baró! ¡Y ya o mío! ¡Y baró! Y ya obrió, o cuacungo huele pio, o cuacungo huele pio, emo, si, eh, eh, allá obrió. O cuacungo, ya vele al caos, ya vele, ya obrió, allá obrió. ¡Llevará! 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 ¡Oh, mío! ¡Llevará! 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 ¡Ollante, ay, vos! 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 ¡Ollante, ay, ¡Gracias! Música 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 Música